Sean bienvenidos a TurboFoston, yo soy Chad y estamos de vuelta en esta serie que se llama Nightmare Creepers, donde nos quedamos en que no encontramos la salida, pues que creen, estaba a la vuelta de la esquina tal cual, así es que ya no hay problema en este nivel, ya lo pasamos, no sé si encontramos todo pero vámonos a despertar de esta pesadilla verdad, no, no encontramos todo obviamente, la verdad nos faltó un buen, creo que me volví loco a la hora de ver que tenía poquita vida y que iba a morir verdad, pero no, bueno mientras ahorita, híjole aquí está cañón, porque es que la katana está muy buena, la katana está genial, pero esta es, es que esta es Excalibur, soy el rey a Arturo, que chingas le voy a hacer, ah, y hace rato vi perfectamente esto, vamos a ver, a jugar este pedacito otra vez, vamos a ver, ¿yo no puedo jugar este? Ah, no, ya no puedo, vamos a ver este, qué buen nivel, mira nada más, hijo de tu madre, hijo de tu madre, hijo de tu madre, ay cabrón, vámonos, ah, no seas mamón, no vi arriba, no vi arriba, vámonos, 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 adiós, un besito, claro que sí, eso, ah, no alcancé, opa, vámonos, vámonos, ténganse venir, son visitos, todos formaditos, aquí abajo, por favor, gracias, dinero me sobra, mis amigos, es que yo me largo de aquí, y debí haber saltado, ah, oh, bueno ya, Caminaré más rápido según estas cosas Qué pinche diversión, eh Aquí estamos dando una pinche divertida Chingao, ¿qué es esto? A ver A ver, no, quiero armitas, armitas Bueno, a ver qué pedo Al menos póngame acá Oh 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 ¿Y ahora? Ahí está, ahí está Hijo de su madre Oh, hijo de su madre Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a bajar tranquilamente No debemos nada a nadie Ahí está Oh, creo que eso significa que ya no podemos Sí, ya no podemos pasar para allá Opa A ver, ¿y ahora? Con permiso, carnal Ahí está en mi caída Gracias, gracias Y me voy por arriba Vámonos por arriba ¿Cómo no? Así tengo que pasar hasta acá Maldita sea Maldita sea Ya me atrapó esta chica Pensé que ya me había librado de Mario Bros Pero al parecer, pero el parecer no Ah 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 Ya valió madre No, ya valió Ah, no, sí, sí, sí Ando on fire Mis amigos Ando on fire Ah Ya valió madre Ya valió madre Ah ahí está uff no manches no manches podemos claro que sí como carajos hay desde mi caída mijo eso a demonios tengo que saltar desde allá adiós adiós upa rayos y estoy bien pinche lento para estas cosas que es esto más dinero venga no ya no tengo conocí sí sí tengo como no soy puti millonario carajo a moneditas y zombies es algo que le falta a mario en zombies pero nintendo se espanta cuando ya metes cosas así raras como a no mames no bueno que se van a tramar los niños mejor no hijo mejor síguele poniendo tortuguitas o hijo de su madre casi me mato eso 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 claro que sí claro que sí los del manicomio no saben o si bueno si es manicomio no saben que tengo un pinche nintendo aquí mijos que tú guárdalo guárdalo vámonos me lavo las manos y me largo a dormir hoy cierto ya ahora le caen se que no dejan dormir ya coro más pinche rápido no sé si eso es bueno o es malo porque me muevo loquísimo loquísimo no sé si es el mismo nivel bueno si es el mismo exactamente qué está pasando aquí hijos que está pasando aquí tengo lo que le sigue de pinche miedo a la madre a la madre a la madre porque no tengo mi pinche ahí viene ahí viene ahí viene siempre caen en esta siempre caen en esta eso el otro mijo el otro no te hagas te vi venir ajajaja ahí estabas me vieron los dos más les vale quiero que vengan caminando hacia mí no pues mueran entonces malditos 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 mald no hay nada acá ahí viene bien seguro que me ahorran una balita como demonios ibas volando con esa madre y atada a tus pies mi amigo ah cabrón ya se cayó con el poder de la school ah no me estoy incendiando ah por qué por qué ah qué les hice qué les hice mis amigos qué me está incendiando no sé qué es eso pero se empezó a reír muy bonito qué haces ahí mijo qué hacen ahí pásenle carajo están en su casa chingado yo ando explorando y me llegan por la espalda vértebra 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 no tengo muchas valibes eso eso cargale mija cargale eso me acaban de dar una bazooka carrón ay qué esquivación caramba me escuché escombros parezco trae de regirio chingada madre a ver no, espérate tú no vamos a ver, ¿este qué es? a ver, vamos a llevarnos ese librito, una de esas hay algo bueno no, una de esas ando congelando gente eso, tranquilo güey, nada más era uno, tranquilízate con ese pedo de la canción ya, nada más sale uno suena como veinticinco veces esa madre o sea, si piso su pinche baba esa también me madre a ver, lo he dicho antes otra vez otra vez ustedes pensé que habían aprendido la lección me dio bien pinche feo creo que me emocioné un poquito un poquitito nada más vertebra, si nos congela bien bonito no veo nada, no veo nada no me sangrita hijos estoy gastando la magia pero es totalmente necesario hijas de tu madre vete Dios a tus piecitos hace rato me emocioné bien cabrón con la caja ¿cómo se llama? me llora carnal no me disparo que pinche sueño tan feo me quedé dormido aquí leyendo un pinche libro maldita sea no llores carnal mira ahí es un pinche mapa no me había notado en todo el pinche tiempo mira ahí está tenemos que ir ahí no sé que sea eso pero vamos a ver no puedo hacer nada no vamos a volver a dormir espero que me dejen donde estaba para partirle su madre esa pinche calavera que me estaba dando en la madre no se ve igual pero pues veamos veamos si es por acá si no es por acá si es arriba si es abajo mira nada más puro premio mijo ¿por qué me está doliendo? ¿me estoy pegando a mí misma? ¿mí mismo? ¿me estoy golpeando? ¿me estoy haciendo daño? al parecer sí porque ya me saqué hasta sangre de la nariz pero vamos vamos acá no hay nada mijos no hay nada ya tiene un librito bien mamalón no hay carnal ¿cómo estás? chingale no es cierto carnal nada más estaba bromeando te estaba bromeando porque ya sabía dónde estabas hijo de la madre mucho vaquerito no me dio güey bueno más de lo normal esperamos que pueda puede pasar estos momentos que ya se me están poniendo complicados bájate cabrón chingada muy chingada ahí arriba ¿no? mucho mono eso eso no se ven ni madres a ver quién apareció porque se subió la música como loco ah están los carnales del mal murieron 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 se fueron como llegaron en parejita ¿cómo están hijos? uff me lo mando on fire on fire échenme a quien sea traiganme a Bowser también ese cabrón me la debe también dale carnal ¿cómo andabas? ¿por qué se me esconden? no quieres venir aquí o sea a jugar a pasarla bien mis amigos no se escondan ¿eso qué es? eso pero no lo puedo agarrar así es que lo dejamos ahí ya tenemos cositas tenemos cosas con que ponernos a divertirnos con las que podemos venir a pegarle a la gente bueno a los muertos cabrón mi amigo tada a la gente pide a la gente pinche vieja loca por tu culpa me bajé veinte veinte debidita venga acá venga acá ¿dónde vas? señor discúlpeme eso eso mijos el sonido de pim pim no sé qué demó un conejito conejito hey hijo de tu madre ¿qué pasó? ¿qué pasó? hijo de tu madre espérate no 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 ¿por qué? no se lo maté se enojaron conmigo ¿vieron? le dio un pinche conejito y explotó y salió por lo que parece ser que vi era el homie de 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 por no saber cómo carajo se llama pero nunca en la pinche vida lo jugué la verdad ¿ya vieron? la moraleja de estos nunca hacían malos con los animales yo quería la verdad no quería aplastarlos yo solamente lo que quería hacer era otro satanás maldita sea lo que quería hacer era este pues acariciarlo ¿no? bonito pero resulta que a esta morra no le gustan los conejos supongo y lo que hizo fue este pegarle no haría eso muchachos ¿qué piensan que soy un monstruo? no lo soy no parezco pero no lo soy así que ya vieron no le peguen a los conejitos si no todos nos vamos al demonio y no había nada no había nada yo creo que ya estoy en modo totalmente este tengo un chingo de miedo y no este y ya no estoy consiguiendo nada me pasa me pasa a menudo la verdad no es por presumir ni nada pero si me pasa a menudo que me entran los nervios lo único que quiero hacer es salir corriendo de ahí llorando no llorando como sea pero vivo no más que nada como sea los bajos no este me aburre no 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 me metí muy chingón son muy decastrosas ustedes no 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 eso que pinche inteligencia superior espérense 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 ya andan de pinches caldosos de de jugosos aquí eso cada que uso la pinche espada me rompo mi madre yo solo o al menos cada que la uso así o sea la pendeja no como se dice coloquialmente de repente veo que salpica mi sangre bien pinche feo que traigo ya no me acuerdo vamos a ver así que digas que armamento traes mi hijo no la verdad no ay vientos ya todo se se cayó todo está tranquilo ay cabrón espérate mami no te vi otro pinche dragóncito de satán esquivando 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 hijo eso pensaste hijo que lo tenías fácil no ustedes saben que váyanse váyanse una vez la neta me tiene hasta pinche cojete y se me van se me van yendo eso ay hijo de tu madre me diste desde allá eso o más una pinche madrasita ahí viene así viene viene no es cierto carnal eso vayos eras el último el y más está muy grande para que seas el último ahí estás ahí estás hay una vieja loca corriendo quien más quien más ahí nos acaba la música como ya saben que me la paso llorando y dicen no ya ya apágale ese desmadre se espanta este cabrón verte para ahí ahora a ver a ver modo exploración ahora vamos a ver quién demonios o qué demonios nos falta ve como ves como me pinches madreo a ver me lastimo con la pinche espadota si para la chica pero bueno el chiste es pegar desde lejitos así no me duelen mis manitas vamos a ver no espérate no te pongas loco aquí entramos porque aquí está nuestro desmadre ajá ajá sí ya lo entiendo todo ahí hay uno un sello ahí hay otro tengo un libro a ver ese libro que tranza qué hace qué hace el buen libro ay güey rayitos los mismísimos rayitos a ver ahí es lo mismo no sí no hay problema ahí no hay nada vamos de este lado a ver qué onda exactamente lo mismo otra vez me volví a cortar chingada madre muchas ganas de estarme cortando con un demonio mis amigos nos volvimos a llegar a trabar valiendo madre la vida vamos a regresarnos pues que seguramente es por acá el desmadre seguramente es un pasadizo secreto el cual tenemos que encontrar los conejitos que no te metas con unos pinches conejitos que se pone pesado el ambiente discúlpenme conejitos no fue mi intención a ver aquí está una vértebra oye yo te conozco aquí es donde dice mi épica épica escapada a ver esta es vale tiene más pago este vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay cabrón opa ahí está ahí está ahora todo me hace daño con un demonio desafortunadamente mi computadora por sus digitales huevos dejó de grabar esta última parte del vídeo justo antes de que la despidiera así que aquí estoy yo para decirles que nos vemos en el siguiente vídeo de esta serie que es Nightmares Reaper suscríbanse denle like compartan y todas esas cosas para ayudarnos a crecer este canalito yo soy Chad esto es Turbo Forston nos vemos en el siguiente vídeo bye suscríbanse chau